Y que se para mí, no te alante, me falta razón Recomiendo que será poder enamorarme de tu pasión Cansado de caminar, sin la vida que no da, aquí en la mitad Y si tú quieres contar esa desolida, porque amamos de entregar Cansado de caminar, sin la vida que no da, aquí en la mitad Y si tú quieres contar esa desolida, porque amamos de entregar Cansado de caminar, sin la vida que no da, aquí en la mitad Cansado de caminar, sin la vida que no da, aquí en la mitad Y si tú quieres contar esa desolida, porque amamos de entregar Cansado de caminar, sin la vida que no da, aquí en la mitad Cansado de caminar, sin la vida que no da, aquí en la mitad